Espero que les guste mucho esta canción, se llama Entre el Cielo, Vos y Yo Son para las que ya no están Felicitas de noche en mis sueños Vienes a mí me abrazas, me despierto ¿Dónde estás que ya no puedo verte? Pero sigues conmigo eternamente Recién necesito tus palabras Pero no puedo hablar con los recuerdos Se me deshació toda la esperanza Y no alcanzo a entender tanta distancia Sabes que te extraño Y a veces me parece oír tu risa Dicen que en el cielo Con esto mismo existe la tristeza Pienso en voz y miro las estrellas 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 Susprendido en voz y miro las estrellas Pienso 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 en voz y miro las estrellas Y miro las estrellas.